Leriela, lerilio, lerielo, lerolero, lerielo, lerolero Leriela, lerolero, lerolero, lerolero Leriela, lerolero, lerolero Leriela, lerolero, lerolero Papá y mamá yo en esta tierra Oh, me muero Sorda en Belilla Herido en el suelo y pobre cayó Porque a ruido de cañil La retirada no la odió Y él como pudo arrastrando de rodillas Erramando la sangre en el suelo Detrás de la trinchera Se metió Y él decía a los compañeros con penas muy grandes Y no dejarme solo aquí Que yo no lo siento por mí Solo por mi hermanito Que se que ando el panito Y no tiene los pobres en el mundo Más que a mí te empiaba De ese pobre que te habla ¡Gracias! 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 Gracias.